Siete empresas relacionadas con el rubro de la biodiversidad fueron las finalistas del concurso BioStartup, que viene organizando el Centro de Emprendimiento USIL con corporaciones extranjeras. Con singular éxito, se llevó a cabo la etapa final del concurso BioStartup, denominado BioVodcam, al cual clasificaron siete empresas relacionadas con el rubro de la biodiversidad. Al respecto, Deseo Rubio, director académico del Centro de Emprendimiento de la Universidad Sagnacio de Loyola, nos dio más detalles sobre este innovador programa de emprendimiento. Consiste en una serie de eventos, trabajos, pruebas, metodologías que venimos desarrollando y que hoy día culminan con una exposición, un pitch que van a hacer todos los emprendedores que están participando. Participan principalmente empresas, todavía en edad temprana, pero que ya están trabajando o quieren lanzar un nuevo producto al mercado. Estas empresas son de biodiversidad, insumos, cosméticas, productos nutracéuticos, ese es el core. Y los productos son principalmente de origen de insumos de la selva peruana, de la Amazonía peruana. La directora y CEO del Impact Hub de Berlín, Ana Leiser, nos informó sobre cómo su organización contribuye en la realización del BioVodcam, cuyos siete finalistas pasarán el proceso de incubación a cargo del Centro de Emprendimiento. Estamos un socio más o menos como UCIL y la parte del Impact Hub es que estamos dando nuestras herramientas para que los emprendedores puedan darse más cuenta del impacto que tienen. Entonces estamos como aquí para que ellos puedan desarrollar su impacto positivo para el mundo. Ha sido fuerte, son emprendedoras muy inspiradoras, me han inspirado mucho, trabajan fuerte o trabajan duro o bien, estaban como aquí todos los días y sus negocios, sus ideas son increíbles porque reúnen el poder de negocio, pero también el poder de naturaleza, del bioambiente, y al final es como un biocomercio pero con una manera de emprendedor y eso es increíble. La doctora Rosa Tori y el magíster Lenny García Naranjo formaron parte del exigente jurado, que se encargó de calificar a cada una de las empresas participantes en este proceso de selección de los siete finalistas. Bueno, evaluar sobre todo los aspectos que digamos son técnicos, científicos, muchas veces hay un buen producto pero la base científica no está muy detallada, no se han hecho exactamente los análisis y a veces los análisis no son para bien, para mal, sino para bien. Al contrario, a veces al hacer los análisis descubren muchas más propiedades benéficas en un producto que puede aumentar su costo, puede aumentar, digamos, el efecto que puede tener como proyecto. Mi calificación consistió en ver la estrategia empresarial que ellos están tomando, el enfoque, el grado de innovación, sostenibilidad ambiental, económica de la propuesta. Música